19 acertijos geniales para potenciar tu capacidad de pensamiento plebones vamos a hacerlo, vamos a hacerlo plebones, vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo no quieres que te la soplen, si eso si te volví a probar pero no quiero que me digan la respuesta, soplenme a todo lo que quieran plebés soplenme a todo lo que quieran, soplenla a todo, todo, chupenla, no todo, todo, de todo pero, pero es, yo sé soplar te volví a probar vamos a hacerlo pues epa, espérate a ver, en que audio estaba navegador 200 está bien, vamos a hacerlo pues dice que si le soplen de atrás mucho mejor, así es así es, mucho mejor de preferencia la parte de atrás la parte trasera, la parte trasera de preferencia, vamos a hacerlo pues como te pago todas las noches lo dice por experiencia reyes jajajaja Mary es una estudiante universitaria y está llegando tarde a su clase buena cola la de Mary, déjame decirte, buena cola la de Mary por eso corre por el pasillo y choca con un skater se golpea la cabeza y olvida a qué clase iba corriendo parece que está rosada jaja pues espero que si esté rosada te volví a probar si no me llevaría una grandísima decepción por su pelo pues y su color de piel te volví a probar por lo tanto espero que si esté rosado te volví a probar jajajajaja a la verga Mary solo recuerda tres cosas esta clase la imparte un profesor pelirrojo tiene que subir las escaleras y ya ha asistido a las clases de economía y filosofía hoy eso es lo único que recuerda la pendeja esta puedes ayudarla a encontrar el aula correcta ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿qué vierga? no lo entiendo espérate a ver otra vez es el pedo de los advertijos recuerda tres cosas solo recuerda tres cosas esta clase la imparte un profesor pelirrojo economía tiene que subir las escaleras y ya ha asistido a las clases de economía y filosofía hoy ¿puedes ayudarla a encontrar el aula correcta? puede ser el de tiene que subir las escaleras ella ya asistió a las clases de economía y filosofía por lo tanto no son economía y filosofía tiene que subir las escaleras y les imparte un profesor rojo puede ser negocio pero no tiene el pelo rojo como tal ¿verdad? espérame ¿o sabes algo? puede ser la de matemáticas pero que la de matemáticas sea hombre en realidad sea hombre la de matemáticas que en realidad sea hombre ¿si me explico? ¿tú sabes que los acertijos están bien pendejos? por lo yo sé que mi respuesta parece estúpida pero wey así son los acertijos así son los acertijos de que ah en realidad es hombre la pelirroja en realidad es hombre porque dice que asistió a economía y filosofía me dan ganas de decir que es matemáticas aparte pues son nuevos tiempos nuevos tiempos progresistas yo creo, yo creo vamos a decir vamos a decir que va a ir a la clase de matemáticas vamos a decir que va a ir a la clase de matemáticas o o a lo mejor es la clase de poesía pero que el vato se pintó el pelo es que hijo de su puta madre hijo de su puta madre hijo de su puta madre es que wey fuera de la mamá no es el de negocios porque por eso tiene el pelo muy similar es el pelo muy similar no, estoy bien pa' la verga estoy bien pa' la verga hay tres posibles respuestas pero yo creo que me voy por la de su puta madre profesor pelirrojo voy a decir que es poesía no, negocios me quedo con negocios chingue su madre hay cuatro profesores pelirrojos en esta universidad pero podemos excluir a aquellos cuyas aulas están en la planta baja aunque este caballero está en el primer piso él enseña economía así que tampoco encaja mientras tanto la profesora de matemáticas cumple con los requisitos perfectamente por lo tanto Mary debería subir al segundo piso verga si era la respuesta esa hijo de su puta madre si era la respuesta esa nada que confundió de sexo la pendeja verga si era mi primera respuesta esa entonces porque puso profesor y no profesor exactamente exactamente pinche pendeja la verga hija de tu putísima puta madre ya empezamos madre regresenme los puntos hijo de su puta madre inclusión inclusión forzada la verga ya ni Disney mary camina por la calle después de las clases camina bien pendeja la mary no ya me amarguea la verga con esta mamada de repente un auto se detiene frente a ella así liga el rey así liga el rey y alguien la secuesta mary despierta en un sótano polvoriento la puerta no está cerrada con llave pero está custodiada por un tipo espeluznante mira a su alrededor y encuentra tres pastillas una roja una verde y un azul cada pastilla le proporcionará un super poder específico durante 10 segundos la pastilla roja le dará el poder de la super velocidad la azul la hará invisible y la verde hará que mary vuele que píldora debería elegir para escapar invisibilidad no y se espera que abran la puerta y se va es que super velocidad no le sirve de mucho pues volar pues está encerrada pues así que puede ser invisibilidad se espera que abran la puerta eh que pedo para donde fue la que camina raro la güera culona que camina raro y se va invisibilidad ahí está esta no está tan pendeja como las preguntas anteriores como la pregunta anterior así que esta está bien invisibilidad super velocidad pa que pa andar corriendo como pendeja dando vueltas nomás volar volar a donde a la verga volar a donde si está encerrada invisibilidad es la respuesta es la definitiva mary debería usar la pastilla de la invisibilidad el guardia no podrá atraparla si no se da cuenta de que está escapando ahí está la verga ahí está hijo de su puta madre ahí va la primera bien ahí va la primera bien me equivoqué con una pero ahí va la primera bien al día siguiente mary va a la universidad y se enfrenta a una noticia asombrosa hola mafer como estás su amigo bill logró hacer clones de algunos estudiantes pero desafortunadamente ahora que dijo universidad y se enfrenta mi amor una noticia asombrosa su amigo bill logró hacer clones de algunos estudiantes pero desafortunadamente ahora no puede distinguir a los clones de las personas reales el ombligo el ombligo que les mire el ombligo entonces sabían que los clones no tienen ombligo porque pues no son no son no son son artificiales pues por lo tanto no tienen ombligo no nacieron no nacieron de manera orgánica puedes ayudarlo ¿qué? así nomás ¿verga? pues la veo igual ¿por qué se levanta en la blusa? ¿no? que se levanta en la blusa no, es que no ¿cómo la distingo? ¿pero qué digo? ¿qué digo? ¿cuál es el clon o cómo? personas reales solamente ahora no puede distinguir a los clones de las personas reales ¿puedes ayudarlo? mira yo diría que estas dos son clones ¿por qué? porque no tienen orejas y esta sí tiene orejas así que puede ser ella la original pues así que bueno ella tiene ojos verdes ella tiene ojos verdes ¿podría ser podría ser ella la original entonces? es que no sé de qué color tiene ella los ojos originalmente es que esta es la única que tiene las orejas así como que saliditas tiene las orejas así como que saliditas y está bien emputada y sí a lo mejor está emputada porque ¿qué pedo con estas morras están igual que yo? esa es esta es la original echemos un vistazo más de cerca a los ojos de la segunda dama y las orejas de la tercera estas dos individuas son definitivamente clones ¿por qué verga? ¿y qué hay de estos chicos? puede ok, 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 ok ok, ahí está algo mal ahí está algo mal porque las orejas al parecer las orejas al parecer pues descartadas todos tienen las orejas metidas y los ojos no existe el color el color verde aquí grande Ali por esa suscripción Ali 1551 un besito en el culito muchas gracias por la suscripción a ver ¿puedes clasificar a todos los clones? pues si este tiene como que un tatuaje ¿no? aquí tiene como que un tatuaje así que él podría ser el original porque pues un clon ¿cómo se va a tatuar? yo diría que él es el original él no tiene chapetes así como estas cositas en la de estas no le veo nada ningún defecto a este güey en la neta no le veo ningún defecto a este güey vamos a decir que el original es el de en medio porque a lo mejor no es un tatuaje es una vena una pendejada así vamos a decir que el original es el de en medio y estos dos son clones este el primero y el tercero son clones y el original es el de en medio a ver sí porque a lo mejor no es un tatuaje debe ser una vena o una vena asaltada por una estría ambas palmas del segundo chico son derechas hijo de su puta no me fijé en las manos y el tercero tiene cabres extraños en su brazo o sea que el original era este el primero así que solo el primero es su mano hijos a ver a ver ya 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 me sirvió de elección ya me sirvió de elección estas estas no la fallo veamos si puedes identificar clones aquí este tiene un hueso salido pobre vato vea la verga este es clono obviamente porque tiene un huesón ahí y las manos a ver checa las manos es el pene a ver que se mueva un tantito ay este no tiene chapetes el original es el primero ahí está este ni modo que la falle verga ni modo que la falle este tiene un puto hueso salido aquí este no tiene los chapetitos y este el primero pues está todo bien tiene las manos bien las piernas bien todo bien este es el original el primero y estos dos son clones el primero y el tercer chico son demasiado sospechosos para ser humanos normales pero el primero que tiene de malo el primero que tiene de malo hijo de su puta madre ni me explicó la perra wey chinga tu putísima puta madre oye ni me explicó que tenía son demasiados sospechosos pero por qué sospechosos por qué dedos largos supongo pues yo tengo la verga larga y no por eso soy sospechoso que verga chinga tu puta madre a la verga oye si valer verga fuera un trabajo fuera el puto jefe chicos son demasiado ya valieron verga mis cesar pesos tú no te preocupes tú no te preocupes se le ve una manota y qué tiene con la qué tiene en contra de la gente que la tiene larga que tiene en contra de la gente que la tiene larga ir a ver dailer ir a ver dailer no son racistas nos discriminan si la tengo mira cómo la ves reyes dailer cómo la ves nos discriminan loco por tenerla larga en fin vivimos en una sociedad no nada si me gusta si acá no cabemos ryan no estoy incluido larga 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 l a r g u larga 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 te la comes dailer para ser humanos normales larga no emane a ver mary está visitando a su abuelita que vive en una granja y culpado oye entonces no la tiene ningún clon verdad valí verga con las tres rondas de clon diva verduras pero la anciana está muy molesta porque alguien robó la calabaza más grande de su jardín la otra noche mira ella sos hola valeria no ha llegado mano mira ese mano como es de solicitado sospecha de uno de sus vecinos mary decide interrogarlos mary decide follarse al vecino vía dice mis calabazas son mucho mejores que las de tu abuelita porque le robaría sam dice estuve de viaje de negocios la otra noche por lo que no vi nada no soy un gran fanático de las verduras yo digo que este verga fue checa porque vergas tiene un puto un puto espantapájaros con una puta calabaza en la cabeza fue este verga no es más que obvio que es este verga a mi no me engañas pendejo a mi no me engañas por eso no las cultivo por eso no las cultivo aparte tu solito tu solito te pusiste el pene en el cuello pendejo tu solito a la verga tom dice tan siquiera déjame las opciones no ocupo no ocupo es más le voy a adelantar a la verga porque estoy muy seguro tu abuelita me la pela que diga abuelita me molesta con charlas todo el tiempo por lo tanto evito visitar su granja toda costa puedes ayudar a mary a identificar al ladrón si es más que obvio este verga es un subnormal esta morra es una pinche egocéntrica y este verga es un pendejo porque checa wey nomás que pendejada porque irá a ver si o sea ella tiene mejores calabazas que la doña o sea por lo tanto fue este verga porque tiene un pinche calabazón aquí ahí está nomás checa el color fue el del medio fue el del medio mira ve la calabaza ahí está todo lo que da fue Sam él tiene un espantapájaros con una gran cabeza de calabaza ahí está te dije verga te dije ahí va nos vamos retomando reyes no vas a perder esos puntos papito no vas a perder esos puntos no vas a perder esos puntos al principio me apendejé pero no vas a perder esos puntos los que votaron porque si lo hago si lo voy a hacer a la verga si lo voy a hacer a la verga así que no os preocupéis no os preocupéis los que votaron por mí empiecen a masturbarse si gustan están en su derecho la abuela se va a dormir temprano y mary decide ver la televisión noticias de última hora no esa mamá que ponte a ver al césar camacho en twitch mejor lunes a sábado 7.30 pm hora centro méxico claro que sí mi gente un peligroso un peligroso criminal se ha escapado de una prisión cercana y ahora merodea por el pueblo de repente mary escucha a alguien golpeando la puerta ella abre y se encuentra con dos mujeres que se presentan como vecinas de mary ambas están horneando pasteles por separado infiel jajajajajajaja sara está pidiendo una taza de azúcar y shayla quisiera pedir prestada una taza de leche pero solo una de ellas es segura para invitar a la casa ¿puedes adivinar quién? ah 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 ella ella la asegura porque ella tiene un pinche hacha en la bota güey que verga ella la asegura ella aparte está más si me explico ella yo invitaría mejor a ella yo invitaría mejor a ella es que no me gustan pelón ah si si me explico si prefiero invitar a ella si prefiero invitar a ella aparte tú sabes lo que dicen de la muchacha con lentes pero es para cortar el pastel que estás tratando de decir no no yo estoy haciendo un acertijo yo estoy haciendo un acertijo tú ahí estás malinterpretando las cosas yo invitaría a ella yo invitaría a ella ay pinche machetón que traen las botas me va a matar ambas damas están usando ropa con manchas rojas podrían haberlas manchado mientras hacían sus pasteles pero Sara tiene un verdadero hacha escondida en su bota así que ella debe ser la criminal fugitiva de las noticias criminal crey criminal tu estilo tu flow baby muy criminal a huevo a huevo chingada madre a huevo a huevo ahí está pero la hacha no está llena de sangre ay el dealer por eso te van te dijeron ay pinche dealer no pinche dealer ay el dealer todo crédulo el dealer todo crédulo el dealer ay no a ti cuántas veces están estafados loco cuántas veces están estafados hijo de tu puta no ve nomás pinche dealer todo crédulo ahí está como se nota que nunca ha matado a nadie por eso me engañan pinche dealer ya es que tú solito loco tú solito oye me lo estoy haciendo rápido me lo estoy haciendo rápido ahí va la cosa ahí va la cosa Mary está revisando las cosas antiguas de su abuela y encuentra tres fotografías espeluznantes solo una de estas damas es un ser humano real puedes adivinar quién verga ah ah ya 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 es la del medio aquí si no eres ciego si no eres ciego puedes ver como que los cablecitos si alcanzas a ver este tiene unos cablecitos así que la del medio la hada ah puede decir que es una hada es la humana real es la humana es la del medio no sé porque la sirenita pues está en el mar esta madre está volando esta bruja está volando así que sí es ella la mariposa esta puede ser nieve tu culo con queso son unos cables es un vampiro ah si verdad es una vampira si verdad es una vampira ahí está es verdad es una vampira hola maeta pau ahí está te veo a ciento a ciento de centapé quién sabe ay la grecia haciendo lo mismo chiste que su amorcito manos quizá no fue coincidencia encontrarme contigo ya te digo es que ay no me encanta me encanta esa relación quizá no fue coincidencia son uno para el otro si me explico amante esa es la la pendeja del medio dicen que cuando se besan mucho comparten cosas ey es verdad eso y tú lo confirmas con reyes la primera dama es una sirena mira más de cerca su cuello ella tiene branquias y respira bajo el agua verga ni había visto eso así que podemos descartarla la tercera mujer tiene orejas de vampiro y ojos rojos pero quién sabe quizá solo sea un disfraz mientras ¿qué? mientras tanto la segunda dama está colgando de una cuerda transparente con lo que solo está fingiendo volar pinche morra falsa la verga más falso que tu pinche color de piel hijo de tu puta madre así son las morras loco bien falsas a la verga al principio sí, sí, te quiero eres el único pero pura verga pura verga te engañan loco te engañan y en tu cara wey así son las morras loco las personas que usan gafas ¿qué piensan de la vida? no es lo que te digo pues todas mienten jajajaja ¿y qué tiene? como sabemos que solo hay una humana entre estas damas podemos concluir que es la segunda ahí está neve encuentra dos imágenes similares de su abuela ¿puedes encontrar tres diferencias entre ellas? tres diferencias para que chequen la primera es el cinturón ahí va una la segunda es el segundo foquito la segunda lamparita que está aquí ajá ahí van dos y la tercera es verga esperate las piedras las piedras todo bien las piedras todo bien ajá verga estamos valiendo verga ay si todas mienten pero para culiarles vale verga si mienten o no ¿cómo? quizá no fue coincidencia encontrarme contigo ¿cómo? 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 oye pero cuando tenía la baixa andrea cuando se quedó sin suscripción jajajajaja ¿cuándo se quedó sin suscripción? jajajaja y el daily win bergiza na 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 el daily win no pierde el tiempo no pierde el tiempo grande daily por esa suscripción de regalo un poquito en el culito es que no pueden haber dos morenas de los mods ¿verdad? ya sería abuso sería abuso eso a ver el cinturón la lamparita esta y la tercera ¿cuál es? loco debe ser la valla ¿verdad? debe ser algo con la valla relacionado a la valla valla no lo encuentro vaya verga a ver el piso ajá todo bien con el piso chinga tu madre güey neta te envío poemas de mi pene y letra no mames no seas mamón cinturón lámpara dijo tres nada más o sea no mames es esto es esto verdad la manchita esta hijo de su puta madre hijo de su puta madre si verdad hay cuenta cinturón lámpara y manchita de la piedra ahí está a huevo ahí están felicítame por mi suena por mi nueva insignia no lloro y lloro baby te juro que me siento solo y aunque a veces a la noche te imploro pero no mames grande calzón grande calzón por tu nueva insignia claro que sí claro que sí muchas felicidades muchas felicidades a mí también grande dealer también por su nueva insignia grande dealer grande dealer muchas gracias muchas gracias me alegra me alegra que usted les alegre paloma también como estás ahí están las tres diferencias entonces cinturón lámpara y piedra aquí están sí ahí están esas son ahí está a huevo más tarde esa noche mary recibe una videollamada de su abuelo él está trabajando en una estación espacial ay a verga las chambas güey de estos vergas el abuelo le cuenta a mary una triste noticia esta noche alguien de mi equipo robó todas las semillas del kiwi marciano local me llevó un año conseguirlas me gusta cuánto cobrarán para encontrar a que lo hizo lo más pronto posible de lo contrario llevará años hallar nuevas semillas mary echa un vistazo breve a la tripulación y detecta al ladrón de inmediato y tú pues la morra está llena de semillas ¿no? es más que obvio que es ella ¿no? esto es muy fácil esto es muy fácil es que como hay acertijos bien rebuscados güey hay unos acertijos bien pelados pues como este pues fue la lili fue lili fue lili fue lili pues mira la pinche cara güey llena de pinche semilla de quiwi esta mujeres siempre engañando así güey así son las mujeres así son las mujeres ahorita vamos a hacer un par de encuestas y ahorita vamos a hacer un par de encuestas porque me llegó un pitido de que ahora ya eran más hombres ahora ya son más hombres hombres que mujeres fue lili fue lili fue lili la pendeja te lo voy a desfijar me lo quieres desfijar me lo quieres me lo quieres desfijar te volví a probar porque ya está bien fijado pues pero me imagino que con un par de movimientos bruscos o suaves depende de tus gustos me lo vas a desfijar te volví a probar vivan las mujeres los demás son unos pendejos claro que sí claro que sí en su foto de usuario lili no tiene ningún lunar en su cara parece que estas manchas son las semillas de kiwi que decidió esconder a plena vista exactamente exactamente mary va al centro comercial local y ve a estos tres chicos el negro fue el negro no sé qué hizo no sé qué pasó pero fue el negro se nos ruido el tubérculo grande jelly bean cómo estás arriba veracruz chingada madre ya le viste la verga al drake fue el negro negro y calvo dios así es así es que sí puedes adivinar quién qué qué dijo mary va al centro comercial local y ve a estos tres chicos uno de ellos tiene una cita esta noche puedes adivinar quién uno de ellos tiene una cita esta noche pues es él pues él tiene una cajita de regalo aquí ahí está listo sí pues este verga no sé porque no tendría una cita pero este verga pues no sé tiene una cita pero para robar ya 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 no va a ser de chiste así es este verga porque tiene una casita una cajita aquí una cajita de regalo dijo nada más uno verdad así que es él sí debe ser el tercer chico claro está escondiendo un pequeño regalo envuelto probablemente para su cita pisteando con unos compas destape otro botecito porque te quiero olvidar mary entra a una tienda de ropa mira a su alrededor y encuentra cuatro detalles extraños tú también los has notado cuatro detalles extraños a ver espérame dice que está prohibido comer helado y esta pendeja está comiendo helado ahí va un detalle extraño dijo tres verdad y ya suéteres de cachemira que es cachemira verga puede ser el único detalle extraño que puedo ver que tiene el ventilador no no veo nada más no veo nada más en serio dijo solo un detalle no dijo más mira a su alrededor y encuentra cuatro detalles extraños cuatro chinga tu madre también los has notado es que no estas cosas son de mujeres pues yo no lo entiendo no 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 a ver esta pendeja está descalza ahí va otro detalle van dos detalles ahí esta verga está descalza está descalza esta morra está descalza ahí van dos detalles y ya o tres porque son dos pies tres detalles mmm 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 no sé no sé no sé no sé si lo entiendo no sé su puta madre no encuentro los detalles llevo dos pues la maniquí podría decir que está muy grande pero no creo que sea eso ¿no? uno dos tres cuatro cinco seis bueno la maniquí tiene seis dedos ahí van tres detalles ahí van tres detalles el helado descalza maniquí dedos de maniquí ¿qué es? cachemira ¿qué es cachemira? a lo mejor cachemira es un material con el que no se pueden hacer suéteres una pendejada así pues si a lo mejor ese detalle está mal pero no no entiendo fashion está bien escrito mmm el ventilador será algo cachemira es una tela y si se pueden hacer suéteres suéteres si se pueden hacer suéteres ay con su puta madre helado descalza dedos ahí te la dejo hijo de su puta madre rebaja 50% de descuento ¿qué tiene que ser 50% de descuento? me voy a rendir yo creo me voy a rendir yo creo porque no neta no lo encuentro dedos helado que está comiendo helado cuando está prohibido comer helado y está descalza eso es cuidado con el perro no este es hecha name no los hombres no nos rendimos sino que nos que suspendemos exacto exacto no me voy a rendir voy a suspender este 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 ese artículo si me explico lo voy a suspender lo voy a suspender lo voy a suspender lo voy a aplazar lo voy a hacer skip me rindo me rindo pero pero dedos nieve y descalza ¿cuál es el cuarto que me faltó? este maniquí tiene seis dedos en una de sus manos el ventilador de techo no está conectado a ningún cable ¿qué? pues así se ven pues así se ven pero funciona la señora está comiendo helado cerca de los suéteres de cachemira pero hay un letrero en la entrada que prohíbe a los clientes entrar con comida y la vendedora está caminando descalza chinga tu madre verga wey por los ventiladores nunca se le ve cable hijo de tu puta madre wey pinche acertijo tercermundista wey pues huerga wey los de estos nunca nunca se miran los cables de los ventiladores nunca se miran hijo de su puta madre loco chinga tu madre no le sabes a la electricidad continúa con sus ¿a poco la doña no conoce el cableado oculto hijo de su puta madre pinche doña culera aparte toda fetichista wey que descalza wey mary continúa con sus compras y encuentra algo muy curioso tiene una cabeza y una cola que nunca se encontrarán tener demasiada siempre es un placer ¿qué es? ¿qué? ¿qué? no le entendí a la verga a ver para que ustedes también lo lean tiene una cabeza y una cola que nunca se encontrarán tiene tener demasiadas siempre es un placer ¿qué es? ¿cómo que tener demasiadas? tiene una cabeza y una cola que nunca se encontrarán tener demasiadas siempre es un placer ¿cómo que demasiadas? es manos una cabeza y una cola que nunca se encontrarán no le entiendo a esto una cabeza y una cola que nunca se encontrarán tener demasiadas siempre es un placer ¿será un perrito? ya es que los perros siempre están buscando la cola y nunca se la alcanzan aunque también puede ser un conejo como tiene la cola así tener demasiadas siempre es un placer pero como que un placer a ver a ver otra vez ¡ay! nunca se con sus compras y encuentra algo muy curioso tiene una cabeza y una cola que nunca se encontrarán una cabeza y una cola que nunca se encontrarán o sea dice encontró ¿quién? ¿quién ha hecho chiste? o sea encontró algo curioso o sea que no es un animal como tal pues tener demasiadas siempre es un placer puede ser una pluma un peine algo así pues tener muchas cosas es un placer o sea tener muchas cosas de estas es un placer maquillaje no sé cuchara una cabeza y una cola que nunca se encontrarán una cabeza y una cola que nunca se encontrarán una cola y una cabeza que no no sé un espejo no sé güey qué verga un pincel una brocha unos lentes una bolsa una liga una liga oye para las mujeres es un placer tener muchas ligas no para el pelo pero cabeza tiene cabeza voy a decir pluma voy a decir una pluma voy a decir una pluma las mujeres son raras jajajaja voy a decir una pasa que es una pluma ya qué es una pluma es una moneda y la puta cula dónde está y la puta cola dónde está cuándo le has visto una pinche cola a la moneda cuándo le has visto una pinche cola a una pinche moneda puras pendejadas a la verga ya me amargué a la verga ya me voy con su puta madre lo de cara y cruz pendejadas a la verga es cierto tener muchas bueno puede ser placentero tener muchas monedas más es cierto las mamás de la señora jajaja mary compra algo que te ayuda de la cabeza a los pies pero cuanto más funciona más pequeño se hace puedes adivinar qué es mary mary compra algo que te ayuda de la cabeza a los pies pero cuanto más funciona más pequeño se hace puedes adivinar qué es mi pene jajajaja jajaja mmm qué puede ser cabeza a los pies cuanto más funciona más pequeño se hace una crema un desodorante un champú un jabón un jabón compro un jabón compro un jabón compro un jabón un jabón sí porque la cabeza a los pies cuanto más funciona más pequeño o sea un jabón un jabón compro un jabón ese sí lo entendí ese sí lo entendí para que vease no sé tan pendejo jabón es una barra de jabón dejando en alto el nombre el nombre de los hombres plebones claro que sí claro que sí no no mames no mames hoy es el día de los hombres plebones te imaginas que lo diga el día de la mujer te imaginas que llega esa mamá un día de la mujer así de que Mary sale del centro comercial y camina hacia el estacionamiento ajá se acerca a su coche y ve que alguien ha escrito un par de palabras en su parabrisas fuera que se largue que se vaya chingazo madre Mary encuentra a tres sospechosos y los interroga a ver Chelsea dice lo siento pero no vi nada estaba demasiado ocupada con mis bolsas de la compra Peter dice acabo de estacionar mi coche cerca tu parabrisas ya estaba escrito cuando llegué aquí y Alice dice vaya señora aún es muy afortunada mire mi coche alguien lo rayó mientras yo estaba en el supermercado ¿quién es el culpable? verga tiktok te tragaría vivo si haces eso ah pues lo vamos a hacer entonces lo vamos a hacer entonces me hace falta publicidad gratis a ver lo siento pero no vi nada estaba demasiado ocupada con mis bolsas de compras ok acabo de estacionar mi coche cerca tu parabrisas ya estaba escrito ya estaba escrito cuando llegué aquí mira mire mi coche alguien lo rayó mientras yo estaba en el supermercado acabo de estacionar mi coche cerca tu parabrisas ya estaba escrito cuando llegué aquí voy a 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 decir que fue el vato voy a decir que fue el vato voy a decir que fue el vato porque a lo mejor también le rayó el carro a la morra pues porque porque es hombre de hiler y tu sabes que los hombres si son cabroncillos para hacer esas mamadas nada mentira es que pues no se siento que es el que da la 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 excusa mas barata porque a esta prendeja le rayaron el carro también la morra no tiene bolsa espera espera la perra esta no tiene bolsas y dijo alguien lo rayó mientras yo estaba en el supermercado y a lo mejor lo rayó queriendo irse rápido pues no voy me voy con el vato me voy con el vato fue el vato chelsea observa el color de su lápiz labial ay hijo de tu puta madre es morado justo como el tono de la inscripción en el auto de mary verga pero yo pensé que era un con grafiti esa madre oye que pendeja se pone a rayar un carro con maquillaje el maquillaje es nomas para en el espejo poner bienvenido al mundo del sida no puede hacer esas mamadas a la verga mary mary chelsea se ofrece pagar por la limpieza si mary logra resolver su acertijo cuanto mas tomas mas dejas atrás mira ve la morra del taller oye me puede arreglar el carro mientras mas tomas mas me deja atrás te imaginas llevas el carro al taller No, oiga, este, me lo puedo arreglar Mientras más tomas, más deja atrás Y tú, oye, que A ver Toda peda la señora Ay, la morra, ¿de qué verga traes? Lavadero más cercano Chelsea se ofrece a pagar por la limpieza Si Manny logra resolver su acertijo Cuanto más tomas, más dejas atrás ¿Qué soy? Mientras más tomas, más dejas atrás Por la carretera, ¿no? Más dejas atrás Si no de que Ah, ya los dejamos atrás La carretera La carretera ¿Listo para escuchar la respuesta correcta? Pasos Pasos Pues carretera Pasos Es casi lo mismo La neta, yo la tomaría por buena esta La neta Pues, es Ir para adelante, pues El fin de semana terminó Y Mary deja a la abuela Para ir a la universidad ¿Cómo camina, güey? Entra a su dormitorio Y encuentra un gran ramo de rosas En su cama No hay tarjeta Así que no tiene idea De quién es su admirador secreto Más que obvio que fue Deiler ¡Fui yo! Mary interroga a tres sospechosos Pero cada uno niega su implicación Bill dice Estoy muy arruinado No puedo permitirme el lujo De comprar un regalo tan caro Paul dice Tengo novia Solo le doy flores a ella Y Dave dice ¿Por qué iba a obsequiarte rosas O alguna otra cosa? No respondiste a mis mensajes Fue él Fue él Uno tiene novia El otro está pobre Y fue él El único que le gusta ¿Quién llevó las flores? Pues fue él No, o sea El del mes Este dice que no tiene dinero Pero, pero, pues Está bien cambiado La neta Ahí como lo ves Mira Está bien cambiado El verga Está bien cambiado Este verga dice Que tiene novia Así que no lo va a regalar Y este es de que Es que no me respondiste Los mensajes Sí fue él Sí fue él Fue él El de la novia No porque somos fieles Exactamente Exactamente ¿Qué? Tiene algunos pétalos de rosa Debajo de su cama Verga ¿Y cómo querías que viera eso, pendeja? ¿En qué momento se vio eso? Ah, sí se miraba Sí se miraba Es verdad Sí se miraba Era Oye, pero ¿Por qué no quería? Pero, ¿por qué no quería? ¿Está bien? ¿Está rubia? ¿Está güera? Pues si era él Es verdad Es que debes ver todo Sí, yo quiero ver todo Yo quiero ver todo Sin filtro, pues Sin brasier Yo quiero verlo todo Pues, ¿me explico? Tú me entenderás Bill Él tiene algunos pétalos de rosa Debajo de su cama Ahí está, Vaira Ahí está, Vaira Sí, rico Yo te enseño Mary va a la biblioteca local Oh, no La puerta está cerrada con llave Alguien cambió la contraseña De nueve dígitos Pero, por suerte Mary encuentra una nota Con una pista Tres Uno Dos Nueve Cuatro Siete Puedes ayudarla A descifrar el nuevo código Para abrir la puerta Ya, 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 ya Ya sé cómo es este truquito Tres Uno 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 Ajá Dos Nueve 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 Y cuatro Siete 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 Entonces la clave sería Lo voy a apuntar Lo voy a apuntar Ajá Ajá Un Dos Tres Cuatro La clave sería Verga Cómo leo esto Cómo leo esto A la verga Cómo leo esto A la verga A ver, déjale Pongo las 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 comas Para leerlo bien 111 mil 997 777 Esa sería Esa sería Esa sería Si me explico 111 mil 997 770 Espérate Ah, no, son millones 111 millones 997 mil 777 Eso Eso es Eso es Esa es la clave Esa es la clave 11 mil Esa es la clave 111 millones 997 mil 777 Ahí está Esa es Esa es Esa es Ahí está Esa es Esa es la clave Ahí pendejo No escriban Si me está yendo El número para arriba Dejen de escribir A ver Para tenerlo aquí A la mano Ajá Hijo de su puta madre 11 Y Véjales Merga Ella debería Literalmente Presionar 3 1 2 9 Y 4 7 Ahí está Ahí está Me gustan Los números Grande Manos Grande Manos Manos Ahí está Finalmente Mary Entra a la biblioteca Pero ella grita Y huye asustada ¿Puedes adivinar por qué? Hola María Ju ¿Cómo estás? Grande María Ju Grande Qué inteligente Este nombre Claro Una verga yo Athena Una verga yo ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Asustada Finalmente Mary entra a la biblioteca Pero ella grita Y huye asustada ¿Puedes adivinar por qué? Pues qué pasó Pues no sé No veo nada Raro yo No veo nada raro yo Todo lo veo bien Ah este creo que es el último Ya eh A ver Es el último Cesar Es el último No tengo que fallar La morra salió gritando ¿Por qué? Ah ya La serpiente Ya la serpiente Hay una serpiente aquí Hay una serpiente aquí Hay una Adilene triste Akira ¿La alcanzas a ver? La alcanzas Hola amor de mi vida Hola Karina Cachanda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí está Akira Ahí hay una Adilene triste aquí ¿La alcanzas a ver? Ok Más respeto Ok Aquí hay una Grecia ¿La alcanzas a ver? No veo ni madre Ahí está 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 Qué chilo Qué chilo Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Eso hay que celebrarlo ¿Y cómo? Baneando a Adilene No, no, no No porque tiene un número perfecto de baneos Baneando a manos Claro que sí Hay que celebrarlo Qué chilo Qué chilo Me alegro mucho por ti Me alegro mucho por ti Y pues nada Lo mejor Lo mejor de la vida Lo mejor de esta vida Apenas se comienza a vivir Ahí está Echa un vistazo a las macetas Hay una serpiente de color verdoso Arrastrándose alrededor de una de las plantas Oh, y arrastrándose ¿Escuchaste? Ahí Lene triste Ahí estaba Arrastrándose por manos Erga Porque empezó otra vez Claro que sí Sí, flemones Díganme por favor Díganme por favor A cuánto latiné Que ya quiero Ya quiero Ya quiero Ya quiero Quiero comerte a veces Todo el día Vais, Andrea Dime Dime Una hora solamente Uno Si ves Ahí está Ahí está Y el otro lo voy a hacer Hasta mañana El otro lo voy a hacer Hasta mañana Mañana es viernes El otro lo voy a hacer Hasta mañana Porque ahorita Vamos a poner a ver Doce corazones Y un capitulito Lo compré blanco Porque ese color Recuerda a ti Claro, claro Ahí luego me manda fotito Ahí luego me manda fotita Buenas once Malas ocho Entonces sí la hice ¿Cuál es más la? A diez A huevo A huevo Hijo de su puta madre Ah, ya le he entregado Los puntos Ya he entregado Los puntos Ahí está Plevones Ahí está Plevones Ahí está Plevones Hijo de su puta madre Ahí está Loco Una verga Yo, eh Una verga Nomás diez Que chafa Vamos a banear Jelly Bean Plevones Vamos a banear Jelly Bean Para celebrar Para celebrar Que Karina tiene Ok Ok Hay que Plevones Espero que les haya gustado Nos estamos Watchando mañana Este Better ني . Gracias por ver el video.